Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral desjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. Ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya la había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí, es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí, es absolutamente condenable e inadmisible. Es muy triste. Es el horror de los horrores. Es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. Duele en el alma. He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente. Algunas no, en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral. Es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable. Es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La vergüenza no es de la OEA. ¡Gracias!